Este verano, viví momentos únicos con Toyota. Visítanos en Dinamar, Carilo y Carlos Paz y disfruta momentos de aventura con las travesías 4x4. Participá de nuestras clínicas de manejo y de todas las actividades de nuestros paradores. Cuida tu auto en el servicio técnico, hace un test drive y conoce la nueva Hilux y la nueva SW4. Descubrí más en toyota.com.ar Viví momentos Toyota. Gracias por ver el video.